Van a cantar ahí, vayan a ponerse ahí, van a cantar junto al Toro Relajo y ahí vamos a ver cómo les va a todos juntos para que el público decida cuál es el ganador. Vamos entonces muchachos, aplausos para todos ellos. Escóndete entre las francas, chatita, que viene bravo y al vientame tu regozo en mi vida, va a capotearlo. Entra del arco, que mi pleta chula, dorito, está mirando. Toro Relajo Toro Relajo Te estoy quitando durita, lo he prestado. Así estoy, le voy a decirme un milión chale. Toro 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 Entra del arco, que mi pleta chula, dorito, está mirando. Toro 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 Yo le he prestado hoy. Aplauso para nuestras cuatro estrellas, que son los mejores del año que hemos invitado a este último programa del 2014. Mía Samantha Martínez, Keira Castañares, Alejandro Vera. Quiero decirles y desearles que tengan un muy feliz año 2015. Yo creo que estos cuatro participantes, gracias a ustedes por haber sido jurados de nuevo, pero estos cuatro participantes ya son ganadores, ya son artistas, merecen un gran aplauso del público. Ahora, lógicamente ustedes van a elegir a uno que va a tener un premio especial, pero todos van a tener premio, así que vamos a ver. Para la número uno, Kipelny García. Número dos, Juan Manuel Vélez. Número tres, Melani García. Número cuatro, Alejandro Villar. ¡Ganó, ganó, ganó! ¡Ganó, ganó, ganó, ganó! ¡Claro que se lo ganó! Usted como modelo para el programa infantil, no puede estar mostrando la pierna sin cerrarse más el vestido ahí. De esa manera entonces la pongo por acá. Ahí sí. Muy bien, ahí tiene un premio para cada uno de ellos, déjame un aplauso. Paul, ¿tú le pediste a Leida que se hiciera el vestido de esa manera? ¿Esclarla las iglesias cuonden? Guadalupe, manó. ¡Ganó. ¡Ganó! ¡Ganó!